El carnet de conducir es sin duda alguna una herramienta de trabajo. Disponer de él y de vehículo propio te da opciones para ser mejor candidato en algunas ofertas de trabajo. El perfil de los alumnos son jóvenes que se preparan nada más cumplir los 18 años, pero también hay otros que deciden volver a practicar porque dejaron de conducir en un periodo de tiempo largo y no se fían de volver a coger el coche. Las técnicas de estudio ya no tienen nada que ver con los antiguos test de papel. La informática y las nuevas tecnologías hacen que las clases sean más amenas y los alumnos salgan mejor preparados. Pues, a ver, hay de todo. Aunque el perfil, digamos, la mayoría son gente joven, pero también hay mucha gente más mayor que ahora se decide por sacárselo o por, a lo mejor, si ha dejado de conducir hace tiempo, pues volver a hacer alguna clase particular para reciclarse y para poder conducir porque, claro, eso de conducir da mucha libertad, aparte de que, claro, los jóvenes lo necesitan porque en el currículum es imprescindible, ¿no? Pero, aparte, también da mucha libertad el hecho de poder no depender de nadie y poder moverte a donde quieras, vamos. Aparte de eso, que eso, claro, es que da mucha libertad porque hoy en día trabajan en la unidad familiar, a lo mejor trabajan los dos, el cónyuge también, y entonces, pues, claro, si uno necesita el coche para ir al trabajo, pues el otro también no lo puede llevar a, si van en el mismo turno y necesita poder tener otro vehículo y también poder conducir. Y luego, aparte, pues también hay algún caso de alguna señora que, o por lo que sea, porque su marido ya no puede conducir y, claro, necesita sacárselo de ella o incluso porque se ha quedado viuda y necesita, claro, tener libertad de poder moverse sin depender siempre de los hijos, todo, pues es así. Y luego mucha gente simplemente porque a lo mejor no ha encontrado el momento en su día o no le gustaba y ahora, pues, hoy se ha decidido porque otra amiga ha visto que se lo ha sacado. Bueno, eso sí, porque todo va evolucionando. Por ejemplo, las clases teóricas son mucho más amenas porque se hacen con animaciones, con vídeo, para que se le da todo más cabal al alumno para que lo entienda mucho mejor, dónde hay que colocarse, cómo se hacen las maniobras, las preferencias y todo esto. Entonces es mucho más fácil. Y luego, aparte, pues los test se pueden hacer aquí, desde casa, entonces hay mucha comodidad para poder hacer todo lo que es el trámite. Y luego en la práctica, pues, bueno, también, también cada vez, también la experiencia hace mucho claro, evidentemente, pero cada vez emplean técnicas, pues, se supone que mejor es como todo avanzando, ¿vale? En general, pues, bueno, sobre todo lo que hay que tener es paciencia, ¿vale? Porque el alumno que más le gustaría que hacerlo bien desde el principio, ¿vale? Entonces, pues, eso, lo que tenemos que tener es paciencia y que aprendan, pues, pues, eso, poco a poco. Y todo, claro, hay alumnos que aprenden muy rápido y otros que les cuesta un poquito más. Eso, como todos, no somos todos unos hachas para todo, claro. Sin duda alguna, el carrete es una herramienta de trabajo, pero también una gran opción de desplazamiento sin depender de nadie.